El candidato burgués es el candidato de las élites económicas, es el candidato de Fede Cámara, de los grandes ricachones, Chávez es, en contrario, el candidato del pueblo de Venezuela. El candidato burgués es el candidato del pasado, de la prehistoria, Chávez es, el candidato del siglo XXI venezolano. El candidato del futuro es Chávez, el candidato burgués es el candidato del odio, Chávez es el candidato del amor más grande que pueda haber en esta tierra. Amor, 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 el más grande amor que haya podido brotar en muchos años es este amor que a nosotros nos ha unido y nos mantendrá unidos para toda la vida. Ahora, por eso les decía, trabajemos sin descanso, mucha unidad, el gran polo patriótico, unidos, los partidos, unidos, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy es 9 de agosto, fíjense, es muy importante el trabajo de la gran maquinaria de la patria. En cada centro electoral, en cada mesa electoral aquí en el Estado de Vargas, si mal no recuerdo, debe haber, déjame recordar la cifra, debe haber, debe haber mesas de votación. Mesa de votación, en el Estado de Vargas, deben ser, ciento, no, no, yo no les oigo los gritos. En el Estado de Vargas, ¿quién me ayuda? O está el jefe del comando de campaña, una ficha por aquí, ¿verdad? A ver, esos son números muy chiquitos. Bueno, dime cuántos son. Ciento, noventa y ocho, pongamos cuidado, ciento, noventa y ocho centros de votación. Ciniento cincuenta y tres mesas electorales, bien, ok, gracias Jorge. Levanten la mano los patrulleros, las patrulleras, los testigos de mesa, bueno, la maquinaria, pues. La maquinaria tiene que trabajar todos los días y todas las noches. Vamos a ver, ¿cómo va en Vargas el uno por diez? El uno por diez. El uno por diez. Cada uno buscar diez votantes. Ahora, yo insisto en este tema, quiero insistir en este tema. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para ir en la búsqueda de esos sectores medios, por ejemplo, de la clase media, del Estado Vargas y de toda Venezuela, los nuevos votantes, la juventud más joven, los indecisos, para convencerlos, pero con argumentos. Sacando el proyecto nacional Simón Bolívar, argumentando, para convencer, hacen falta argumentos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo convencer a alguien de que este proyecto le pertenece, de que este proyecto incluye también a las clases medias, a todos los sectores de la vida nacional, los trabajadores, trabajadoras, los productores, la empresa privada, productora, pequeña y mediana empresa, etc. Hay que convencer. Fíjense, por ejemplo, nosotros estábamos inspeccionando hace un rato un nuevo conjunto habitacional allá en Playa Grande. Ahí es donde estamos construyendo casi dos mil apartamentos. ¿Ustedes lo han visto? Está bien, está bien. Ahí estamos construyendo, y hemos, apenas es una primera etapa, casi cien edificios, ¿lo han visto? Apartamentos, algunos pequeños, otros medianos, otros más grandes, de una gran calidad, hermosos, con una vista al mar, frescos, amplios. Y yo conversaba con un grupo de trabajadores allá, y hay uno que me dijo, Chávez, yo estoy trabajando aquí, construyendo estas viviendas, pero vivo allá. Al lado, hay un conjunto de edificios que se terminaron entre el año pasado y comienzos de este año, y ya se entregaron. Ustedes saben que estamos hablando de la gran misión Vivienda Venezuela. Actualmente, en el Estado Vargas, estamos construyendo más de once mil viviendas. Actualmente. Cuando llamamos al registro de los que no tienen vivienda, levanten la mano aquí los que no tienen vivienda propia. Miren, la gran mayoría, la gran mayoría, por eso es que llamamos al registro de la gran misión vivienda. Cuando llamamos al registro, recuerdo que solo en el Estado Vargas se registraron más de cuarenta y cinco mil personas, familias, pues, sin vivienda. Más de cuarenta y cinco mil. Y estamos construyendo, bueno, entre las que ya hemos entregado del dos mil once y lo que va del dos mil doce, son más de dos mil ya entregadas. Además de eso, como les dije, actualmente estamos construyendo más de once mil. Pero, ustedes saben cuál es mi compromiso. el año que viene comienza un nuevo periodo presidencial en enero, el diez de enero del dos mil trece hasta el diez de enero del dos mil diecinueve. Cuando a mí me toca entregar el gobierno el diez de enero del dos mil diecinueve, no debe haber ni una sola familia en Venezuela que no tenga su digna y bella vivienda. Ahora, fíjense ustedes, compañeros, compañeras, luchando y luchando y luchando, amando, amando y amando a este pueblo. Ahora, fíjense, fíjense, en todo el país necesitamos construir en estos próximos seis años más de tres millones de viviendas. En dos mil once comenzamos con ciento cincuenta mil casi y este año debemos sobrepasar los doscientas mil viviendas en el dos mil doce para allá vamos y estamos trabajando sin descanso y luego vamos a buscar trescientas mil por año y luego cuatrocientas mil por año para cumplir la meta en los seis años. Ahora bien, me decía el joven trabajador Alexander, creo que se llama, que él vive allí al lado, ese es el mismo sector, no, García Carneiro, de Playa Grande, Playa Grande, unos edificios que ya se concluyeron, resulta que ya los entregamos y él recibió y tiene su esposa y tres o cuatro muchachos, me dijo, creo que cuatro. Ahora, yo le pregunto, mira, tremendo apartamento, compadre, ese apartamento, ¿ustedes creen que si lo hubiera hecho el sector privado ahí en Playa Grande ¿cuánto cobrarían? ¿Ah? ¿Un millón de bolívares? Vamos a poner que un millón, pues, vamos a ponerlo en un millón porque es una zona exclusiva, ¿no? Ahora, los patas en el suelo están viviendo o comenzando a vivir ahí en Playa Grande. Los pobres, dijo mi Señor, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de Dios, el reino de la vida. Ahora, fíjense, vamos a estudiar en un minuto el caso de Alexander. y su familia. Él es un obrero de la construcción y ya se mudó para su apartamento y está equipado. Ahora, yo le pregunto, mira, ¿y cuánto, cuánto te cobraron de cuota inicial? Yo por preguntarle, ¿no? Me dijo, no, nada. Y ya tiene viviendo ahí como seis meses. Y yo le pregunto, ¿te cobraron cuota inicial? No, nada, nada, me lo entregaron. Ya firmaste los papeles, sí, es propiedad de él. Ahora, le pregunto, ¿y cuánto vas a pagar por el apartamento? Él todavía no está muy claro en cuánto va a pagar. pero, ustedes saben que la ley que hicimos, la ley revolucionaria de la vivienda, establece un subsidio para los pobres y para la clase media y aquella familia cuyo ingreso sea menor al salario mínimo, no pagan nada por la vivienda. y así se estableció una escala, una escala que subsidia incluso a la clase media porque, díganme ustedes, una familia o una persona o una familia que tenga un ingreso de cinco salarios mínimos, por ejemplo, esa es clase media. bueno, hasta ahí llega el subsidio. Díganme ustedes si en un gobierno capitalista, díganme ustedes si por alguna razón la burguesía recuperara el gobierno venezolano, ¿qué pasaría con los pobres? ¿qué pasaría con la clase media? ¿qué pasaría con las viviendas del pueblo? ¿ustedes creen que el majunche continuaría la gran misión vivienda Venezuela? No la continuaría y además ya lo ha dicho el mismo candidato burgués y sus voceros porque ellos cada vez que hablan se hunden más. ha dicho hace poco el candidato burgués que en su gobierno vaya usted a saber cuál será ese gobierno porque no le va a quedar ni el chivo ni el mecate porque el próximo gobernador de Miranda además se llama Elías Jawa ¿ves? pero él dijo pues que en su gobierno le devolvería oigan bien esto porque esto desnuda no sólo al candidato sino al proyecto que él representa que él le devolvería la independencia así dijo a PDVSA a Petróleos de Venezuela y además le le otorgó yo creo que le otorgó una condecoración a nuestro querido compañero ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez porque el candidato burgués dijo que cuando él llegue a Miraflores de inmediato despide a Rafael Ramírez el presidente de PDVSA eso es un honor que le hizo a nuestro compañero que está por aquí creo donde está Rafael aquí está el ministro Rafael Ramírez vamos a darle un saludo muy especial a Rafael y a toda PDVSA que ahora sí es del pueblo a todos sus herencias a sus trabajadores porque miren cuando el candidato burgués Rafael te hace ese honor pero él se está descubriendo porque no se trata de Rafael Ramírez nada más no Rafael Ramírez es la cabeza visible digámoslo así junto a Chávez de una estrategia de un proyecto que nos ha costado hasta el alma pero que nos ha permitido recuperar la plena soberanía petrolera de Venezuela entonces cuando el candidato burgués dice que le va a devolver a PDVSA su independencia lo que está diciendo es lo que ellos harían bueno lo que hicieron el 11 de abril y el 12 de abril en aquel efímero gobierno burgués entregarle petróleos de Venezuela de nuevo a la tecnocracia petrolera y a las transnacionales del imperialismo eso es ese es su proyecto ahora con que recursos creen ustedes que nosotros estamos financiando por ejemplo la gran misión vivienda Venezuela con los recursos con los recursos del petróleo que ahora no se los coge el imperialismo ni se los roba la burguesía sino que son administrados por el gobierno nacional en función de las necesidades del pueblo alimentación salud educación vivienda empleo por eso yo les decía que el 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la patria y yo estoy seguro que el 7 de octubre el pueblo venezolano volverá a rugir libre y le dirá al mundo que aquí seguirá habiendo patria independiente patria libre patria libre patria libre patria venezolana patria venezolana en el capitalismo y eso ya está más que probado la mayoría del pueblo queda excluido es condenado a la pobreza la miseria no tiene vivienda ni alimentación siquiera hay que ver lo que significa la misión alimentación aquí en Vargas hay una gran cantidad de mercales tipo 1 tipo 2 mercalitos pedeval pedevalitos centros de acopio bodegas móviles distribuyendo alimentos de calidad y muy baratos al pueblo ustedes creen que mercal continuaría si llegara a gobernar la burguesía todo eso lo eliminarían ustedes creen que continuaría la misión barrio adentro si llegara la burguesía todo eso lo eliminarían quiero dar un saludo a la misión médica cubana del estado Vargas a todos los colaboradores cubanos que son miles en Vargas aquí tenemos un CAT ¿verdad? un centro de alta tecnología tenemos aquí bueno ahí se hacen mamografías rayos X tomografía axial computarizada estudios especializados de laboratorio densitometría ósea etcétera etcétera gratuito 24 horas al día y eso incluye a la clase media ¿cuánto cobran en una clínica privada por ejemplo por un examen de mamografía que es muy necesario para las mujeres no dejen todas las mujeres de hacerse su examen preventivo ¿verdad? ¿cuánto cuesta? ¿ah? nueve mil imagínate nueve mil bolívares 900 bolívares por aquí me dijeron nueve mil por allá 900 ¿ve? esas son las cosas miren yo hago un esfuerzo ¿saben? con la matemática pero es tanto el cúmulo de datos que bueno pero tenemos que estudiar mucho todos los dirigentes y explicar por radio todos los días radio en la mañanita por televisión local televisoras comunitarias televisoras nacionales radios nacionales hasta cartelera yo pegaría carteleras en cada esquina la cartelera del barrio la esquina caliente que se yo la esquina de la sabiduría para explicar todas estas cosas para que entendamos mejor ¿ves? es decir un estudio maripini de mamografía que se hace ¿en cuánto tiempo? media hora ¿cuánto cobran? tú eres doctora Nancy Pérez ¿cuánto cobran en una clínica privada? ¿eh? mil bolívares mil bolívares ya es medio salario mínimo ¿ves? en media hora tú pagas medio o sea quince días de trabajo el que gana salario mínimo ¿ves? bien saquen la cuenta bien ¿cuánto cuesta una tomografía axial computarizada en una clínica privada? dos mil bolívares y eso lo hacen en cuarenta minutos es decir en cuarenta minutos te pasan por la máquina en una clínica privada y miren bájate de la mura todo lo que tú tienes que trabajar durante un mes cerca del salario mínimo pues ¿cuánto cobran en el centro de alta tecnología? ¿cuánto cobran? nada nada por eso es que yo les digo a todos los venezolanos incluyendo a la clase media que se beneficia de esas instalaciones de salud como los centros de alta tecnología los centros diagnósticos integrales los consultorios populares todo el sistema nacional público de salud de manera gratuita díganme ustedes si aquí eso se vio antes en alguna época ¿se vio eso por allá por los años ochenta? ¿se vio algo parecido por los noventa? nada nada de eso es posible cuando gobierna la burguesía porque la burguesía tiene la gran burguesía sobre todo tiene hasta en los huesos la ideología capitalista lo de ellos es ganar plata y entonces bueno los gobiernos burgueses olvidan los hospitales públicos olvidan el sistema público de salud y empiezan a abrir clínicas privadas donde solo pueden ir los que tienen como pagar la consulta o la medicina o el quirófano en cambio la misión barrio adentro atiende millones y millones y millones de pacientes a lo largo y ancho del territorio de manera totalmente gratuita ¿con qué pagamos nosotros? esa es otra cosa importante ¿ve? ¿con qué pagamos nosotros el mantenimiento de ese sistema de salud a la república de Cuba con petróleo y eso lo podemos hacer porque hemos recuperado la independencia nacional y la soberanía petrolera eso no lo haría nunca la burguesía y esta reflexión hermanas y hermanos de Varga de Capialamar se puede hacer camarada en todos los frentes de pensamiento y de trabajo en la vivienda en la educación ¿ustedes creen que la burguesía continuaría apoyando la misión Sucre por ejemplo? aquí en Varga hay varias aldeas universitarias bueno y esos son presupuestos que asigna el gobierno nacional para sostener esas misiones la misión José Gregorio Hernández y ahora vienen las grandes misiones la gran misión en amor mayor ¿ustedes creen que la burguesía sostendría esa gran misión? nunca mire aquí en el estado Varga solamente se registraron cerca de 12 mil adultas y adultos mayores que no tenían pensión porque no cotizaron pero vaya que trabajaron toda la vida y están viviendo en situación de pobreza y de necesidades de ellos de los casi 14 mil 12 mil cerca de 12 mil ya casi 6 mil están recibiendo su pensión y cuando termine el año estoy seguro que casi todos estarán recibiendo su pensión equivalente al salario mínimo salario mínimo que ahora en septiembre vuelve a incrementar si ustedes saben el primero de septiembre vuelve a pegar un brinco hacia arriba y ya va a pasar de dos mil bolívares mensuales uno de los salarios mínimo más alto de todo este continente el de Venezuela ustedes creen que el gobierno o un gobierno burgués sostendría esas grandes misiones la gran misión hijos de Venezuela por ejemplo aquí en Vargas se registraron cerca de 12 mil familias sobre todo mujeres que son amas de casa muchas veces padre y madre trabajando duro contra y luchando contra las dificultades con 3 4 5 y hasta 6 muchachos bueno ya se han incorporado cerca de 2 mil familias a la gran misión en Vargas solamente en Vargas pero son cientos de miles más de medio millón en todo el país las madres pobres que ahora reciben el equivalente a 100 dólares por cada hijo hasta 3 máximo es decir 430 bolívares por hijo hasta 3 y aquellas familias en situación de pobreza que tengan algún hijo con discapacidad recibe 600 bolívares por cada hijo sin límite de edad para toda la vida es un apoyo especial ahora ustedes saben cuánto estamos nosotros destinando para esas grandes misiones las pensiones en amor mayor hijas e hijos de Venezuela bueno cerca de 40 mil millones de bolívares al año esos son cerca de 10 mil millones de dólares de dónde vienen esos recursos del petróleo porque el petróleo ahora sí es del pueblo no es de la burguesía pero bueno yo le pongo solo algunos ejemplos para utilizarlo como argumento para convencer a la mayoría de que este proyecto el proyecto Simón Bolívar de que nuestro gobierno es lo que le conviene a más del noventa por ciento de los venezolanos a más del noventa por ciento de los venezolanos le conviene el gobierno de Chávez le conviene el gobierno del pueblo le conviene el proyecto socialista el candidato de la burguesía por cierto sigue cada día diciendo cosas que yo no sé si son chistes malos chistes pero no yo creo que es el reflejo de lo que él encarna de lo que él encarna ayer como fue ayer que dijo alguien le preguntó o él dijo que qué vamos a hacer nosotros con otro satélite que para qué satélite en Venezuela porque resulta que dentro de pocas semanas estaremos lanzando desde China el segundo satélite venezolano el satélite Miranda y es un satélite de observación terrestre el candidato burgués no entiende para qué satélite fue claro eso es un reflejo repito de lo que él tiene aquí la mentalidad colonial porque la burguesía tiene eso una mentalidad colonial los pitis yanquis que se arrastran ante los yanquis ellos desprecian lo venezolano y desprecian la capacidad que tiene nuestro pueblo para desarrollarse para desarrollar la ciencia la tecnología ah pero ellos admiran el modelo del norte y creen que nosotros no tenemos capacidad para manejar un satélite bueno ya estamos manejando el primero el Simón Bolívar y ahora viene el segundo satélite el satélite Miranda y lo lanzaremos pronto el desarrollo científico el desarrollo tecnológico y no solo eso dentro de pocos meses estaremos inaugurando una fábrica de pequeños satélites aquí en Venezuela con tecnología china todo eso forma parte de lo nuevo eso es lo nuevo un país independiente un país en desarrollo un país en pleno desarrollo por eso es que les decía y les vuelvo a repetir el 7 de octubre nos jugamos la vida porque nos jugamos no solo lo que hemos hecho hasta ahora sino nos jugamos el futuro porque lo que haremos en el futuro será muchísimo más grande que lo que hasta ahora hemos hecho vamos a saludar está con nosotros aquí dos están aquí hablando de hablando de la figura y de lo venezolano hablando de lo afirmativo venezolano está con nosotros Maglio Ordóñez ese gran pelotero venezolano los saludamos y gracias Maglio por acompañarnos como estarán los figurones de la guaira para este año solo solo les voy a cantar esta que dice comemos águila comemos tigre comemos leones y tiburones oye como están los tiburones están mejor no Magallanes viene con todo este año bueno pónganse las pilas pues los tiburones bueno el sancocho tiburón es sabroso verdad el tiburón es mechado y también está con nosotros otro gran venezolano que nos ha puesto a brillar en el mundo Pastor Maldonado está por aquí también bienvenido Pastor Maldonado ¿dónde está Pastor? venga compadre Maglio ve acá Maglio el domingo Pastor Maldonado va a correr en los próceres él va en su fórmula 1 y yo voy yo tengo un volbajito en el volbajito viva Pastor viva Maglio dale un saludo Pastor al pueblo un saludo a todo el pueblo de La Guaira a toda Catia la Mar y bueno apenas estoy llegando acabo de aterrizar hace media hora apenas y estoy acá apoyándolo a usted y apoyando a todo este pueblo lindo de Venezuela Maglio que no le gusta hablar le gusta puro batear Maglio Ordeñez buenas noches Maglio me verá muy contento de estar aquí con ustedes aquí apoyando a nuestro comandante rumbo al 7 de octubre con los 10 millones de votos viva Chávez epa Maglio cuántos honrones me has dado tú ahí en el César Nieves cuántos honrones me has dado tú en el César Nieves ajá bojote viva el deporte nacional viva Venezuela ahora fíjense fíjense que quede clarito porque porque la burguesía anda bueno desarrollando sus mentiras todos los días ellos ahora andan visitando barrios visitando pueblos y cayéndole a coba al que se les atraviese pues coba coba y coba tú le preguntas por ejemplo al Majunche mire señor Majunche y usted qué va a hacer con las misiones lo último que dijo fue para caerse de la risa pues dice no las misiones son muy importantes pero Chávez las está acabando yo las voy a salvar imagínate tú eso merece una pita es lo menos que merece ¿no? porque ese es el colmo del cinismo es el colmo de la sinvergüenzura pero esa es la burguesía pues esa es la misma burguesía que nos dio un golpe de estado y todavía dicen que aquí no hubo golpe que ellos no participaron en golpe alguno que Chávez no estaba secuestrado sino custodiado esa burguesía que arremete contra el consejo nacional electoral y diciendo que no van a reconocer sino la victoria de ellos yo te aviso Chirulí el 7 de octubre le vamos a clavar 10 millones de votos por el buche ahora le voy a decir algo como yo sé que ellos o un grupo de ellos un grupo de la burguesía oído al tambor se está preparando para desconocer el triunfo del pueblo eso está clarito y por eso dicen que el CNE está vendido para Chávez dicen bueno que la fuerza armada está ya lista para cometer el fraude se están preparando un grupo de ellos para desconocer la victoria del pueblo y tratar de que el país entre en una crisis política y que el país se llene de nuevo de violencia estamos muy alertas al respecto muy alertas y llamo a todos a que estemos muy alertas ojos pelados por todos lados ahora fíjense nosotros por ejemplo nuestras fuerzas de seguridad capturaron hace como cuatro o cinco días a un ciudadano norteamericano pero de origen latino que venía entrando ilegalmente a Venezuela desde Colombia por el Táchira lo agarramos está detenido ahora mismo resulta que en su pasaporte que él trató de romper y un cuaderno y otros instrumentos que cargaba registra entradas y salidas en los últimos años en los últimos años a Irak Afganistán Libia y además tiene toda la apariencia de ser un mercenario ahí estamos lo estamos interrogando pero esa es una poderosa señal así como este ciudadano quiso entrar ilegalmente al país ¿quién sabe a qué? ¿quién sabe a qué? no sabe decir para dónde iba ni quién lo está esperando nada pero ahí están un cuaderno lleno de coordenadas él rompió el cuaderno o una parte del cuaderno pero bueno el papel lo hemos reconstruido las hojas unas coordenadas que estamos ubicando entonces él dice que venía huyendo de no sé quién lo cierto es que esto nos obliga a activar mucho más las alarmas en todas partes porque ya recordemos o recordemos lo que ya ocurrió una vez esta burguesía estos mismos empezando por el candidato burgués y toda esa camada de apátrida trajeron de Colombia casi 200 mercenarios para incendiar a Caracas para que ustedes vean hasta dónde llega el odio que tiene esa gente con la patria de Bolívar con el pueblo de Venezuela ya han demostrado el majunchismo ya nos ha demostrado que son capaces ellos son capaces de cualquier cosa pero yo les voy a advertir algo les voy a advertir algo que ni se les ocurra intentar intentar desestabilizar al país porque si lo hicieran lo más que les conviene a ellos es bueno yo no estoy cantando victoria saben no pero yo sé que nosotros vamos a trabajar sin descanso ¿verdad? ajá y si hoy estamos ganando las elecciones por 15 puntos de diferencia o 20 bueno vamos a ganar por 30 40 puntos de diferencia las elecciones vamos para los 10 millones de votos le vamos a dar un nocao fulminante a la burguesía pitillante apátrida y sinvergüenza embustera cínica ahora pero yo se los quiero advertir porque aquí no se trata del candidato burgués no eso es lo de menos eso es lo de menos ya sabemos quién es el candidato burgués ya sabemos quién es ahora más allá de él detrás de él están las cúpulas políticas o no es que es candidato de acción democrática ¿quién es el candidato adecuado aquí? ¿el majunche o es que hay otro candidato adecuado? ¿quién es el candidato copellano? ¿el majunche o es que hay otro candidato copellano? ¿quién es el candidato de fe de cámara? ¿quién es el candidato de la alta burguesía? ¿quién es el candidato del imperio yanqui? ¿quién es el candidato de la patria? ¿quién es el candidato del pueblo? ¿quién es el candidato de la independencia? ¿quién es el candidato de la dignidad de este país? Una pequeña diferencia, señor Majunches Una pequeña diferencia Ve Una pequeña diferencia Usted es la nada Chávez somos todos Y Chávez es toda la patria unida La dignidad nacional El amor de la patria Una pequeñita diferencia, señor Majunches Ahora bien Fíjense Yo Quiero Enviarle este mensaje Así como le digo a la clase media Que su proyecto está aquí A la clase media venezolana Que le conviene que gane Chávez Porque Chávez, es decir, nosotros todos Somos garantía de paz Somos garantía de estabilidad Somos garantía de desarrollo nacional Por eso yo le digo a esos sectores enloquecidos Que piensen bien Que piensen bien Que no se les ocurra Tratar de llevarnos por el camino de la violencia Porque van a fracasar Y además Y además Nosotros responderíamos Profundizando aún más La revolución bolivariana Y acelerando La transición al socialismo Por eso lo que ellos Tienen que hacer Es reconocer la constitución Respetar al árbitro Respetar la decisión del pueblo Que se expresará el 7 de octubre Y luego Bueno, viene la campaña para gobernadores En diciembre Y luego para alcalde Y ellos tienen todo el derecho De seguir En el juego político democrático Siempre y cuando Respeten La constitución nacional Respeten Las reglas del juego democrático Pero en verdad Nosotros somos La garantía de la paz Porque Imagínense ustedes Imagínense ustedes Por un segundo Que el majunche Llegue a Miraflores Bueno, imagínense Y el majunche Y todos los que lo apoyan No La cúpula ADECA La cúpula copellana La cúpula de fe de cámaras Y el gran La gran burguesía Y el imperio yanqui Ellos comenzarían de una vez A tratar de desmontar Los programas Revolucionarios La gran misión vivienda Por ejemplo Ellos Eliminarían la misión Barrio adentro Ellos iniciarían Una persecución Contra los líderes Populares Iniciarían una persecución Hacia adentro De la fuerza armada Bolivariana Y eso generaría Sin duda Un terremoto En el país Un terremoto social Un terremoto político Bueno, ya ocurrió Ya ocurrió El 11 de abril Cuando ellos llegaron A Miraflores Y empezaron A perseguir al pueblo A utilizar a la policía A perseguir A los militares patriotas Entre ellos El general en jefe Y gobernador Jorge García Carneiro Quien se puso Al frente De la resistencia Y de la juventud militar Y los soldados De la patria Lo querían matar Y empezaron A pasar factura Pues A perseguir gente A meter presa gente A matar gente En las calles Eso lo harían De nuevo Y ustedes creen Que el pueblo Se quedaría Con los brazos cruzados ¿Ustedes creen Que los militares patriotas Se quedarían Con los brazos cruzados? El país entraría Con un gobierno burgués El país entraría En crisis de inmediato Crisis política Económica ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen Que los Casi cien mil Trabajadores De petróleo De Venezuela Van a aceptar Que les quiten De nuevo La industria Petrolera? No lo van a aceptar Entonces el país Entraría en crisis Por eso le digo A la clase media Y hasta los ricos Los ricos Que les gusta La tranquilidad Los ricos Que les gusta El fin de semana En Margarita En Los Roques Que tienen Sus apartamentos De lujo Por aquí En Varga Que tienen Sus propiedades Sus empresas Les conviene Hasta los ricos Que Chávez Gane las elecciones El 7 de octubre Y por eso Nosotros Vamos a ganar Las elecciones El 7 de octubre Para garantizar La paz De Venezuela Para garantizar Que continúen Las misiones sociales Que continúen Los planes sociales Que el pueblo Continúe saliendo Del atraso Que la patria Siga creciendo La economía La sociedad Venezuela Sigue creciendo Crecerá cada día más Pero solo para ello O para ello Es necesaria La independencia La libertad Que hemos recuperado Después de 200 años De haberla perdido De nuevo Al respecto Camaradas Compañeros Del Estado Varga Ustedes saben Que Hace pocos días Venezuela Ingresó Por fin Al mercado Común del sur El Mercosur Tenemos que estudiar Eso también ¿Qué dice la burguesía Sobre eso? Bueno Ellos dicen Que no Que no es conveniente El candidato Burgués Dice que bueno Que pudiera ser útil Pero cuando Venezuela Se desarrolle Porque parece Que no entiende Nada de esto Lo cierto Es que Nos hemos Desprendido De las cadenas Que nos Oprimían Y que nos Mantenían Amarrados Como país Al capitalismo Mundial Y ahora Que somos Libres Nos unimos Con Brasil Que es una Potencia Mundial La sexta Economía Del mundo Y un país Con casi Doscientos Millones De habitantes Gobernado Por esa Gran compañera Revolucionaria Que se llama Dilma Rosé Nos hemos Unido Argentina Un gran País De nuestra América Gobernado Por esa Gran compañera Que es Cristina Fernández De Kirchner Nos hemos Unido Al Uruguay Gobernado Por ese Gran Revolucionario Que es El Pepe Mujica Y ahora Se suma Venezuela Por cierto Que me Entere Que falleció Esta mañana Una hermana Del presidente Pepe Mujica Desde aquí Pepe Nuestro sentimiento A toda tu familia Y al pueblo Uruguayo Pepe Mujica Un Tupamaro Tupamaro Un revolucionario Ahora Fíjense Lo siguiente Hermanos De Varga Señor Gobernador Señor Alcalde Señores Diputados Diputadas Líderes De Varga Productores Pescadores Agricultores De Carayaca Y más allá Pescadores De todas Estas Costas Pequeños Emprendedores Juventud Que estudia Y se prepara Pequeños Empresarios Miren Trabajadores Del puerto De La Guaira Miren Lo que le voy A decir El papel Del estado Varga A pesar De que El estado Varga No es Un estado Digámoslo Así Con un Gran perfil Industrial No Aquí No hay Muchas Industrias En Varga La actividad Económica Fundamental De Varga Es El turismo Los servicios Turísticos El comercio ¿Verdad? Esa es la actividad Central Pero nosotros Bien podemos Y bien debemos Levantar La producción Agrícola Del estado Varga Las zonas Agrícolas De la montaña Allá De Carayaca Y más allá Donde están Los Caracas Y toda esa zona Que conecta Con el estado Miranda La pesca Que es producción Agrícola También Agricultura La pesca Y el procesamiento Las flores En Galipán Y más allá La producción De verduras En fin Debemos Levantar La producción Agrícola Y la industrial Las pequeñas Industrias Y medianas Industrias En el estado Varga Sin embargo A pesar De que Varga No tiene Hoy Un peso Industrial Como lo tiene El estado Bolívar O el estado Carabobo O el estado Zulia ¿Verdad? Estado Aragua Tienen grandes Zonas Industriales Sin embargo Yo le dije Hoy al gobernador Que Y a Gladys Requena La diputada Venía con nosotros En el camión Cruzando el barrio La Lucha Y luego Estas avenidas De Catialamar Yo venía Diciéndoles Cosas Aquí tenemos Que seguir Rescatando Terrenos Que estén Por ahí Abandonados Convertidos A veces En chivera Bueno Como el terreno Ese donde Estamos construyendo La nueva ciudad En Playa Grande Eso era una chivera Pero hay mucho Terreno por ahí ¿Verdad? Bueno Vamos a ubicar Los terrenos Abandonados Los terrenos Solos Los terrenos Subutilizados Para desarrollar No solo Viviendas Para los pobres La clase media De Vargas Sino Actividades Productivas Pequeñas Industrias Agrícolas Procesamiento Agrícola Por ejemplo Procesamiento De pescado Procesamiento De verduras Procesamiento De cacao Que por aquí Por los límites Con Miranda Esa es una zona Muy Cacautera Y muchos otros rubros Que ustedes conocen Mejor que yo Estoy hablando Del proyecto Nacional Simón Bolívar Pero en escala Local En escala Regional En escala regional Pues Luego Al mismo tiempo La función Que el Estado Vargas Le toca jugar En el ingreso De Venezuela Al Mercosur Es muy grande Yo he estado Hablando En los últimos días Ahora Ahora cuando Venezuela Ingresa a Mercosur De la creación De un gran polo Industrial En el centro Del país Un gran polo Industrial Científico Y tecnológico Gran polo Industrial Y el Estado Vargas Es uno De los Es uno De los puntos Extremos Del eje Y además Aquí está Uno de los puertos Más grandes De Venezuela Y de los más Antiguos El puerto De La Guaira Un saludo A todos Sus trabajadores Y trabajadoras Y el aeropuerto Más grande De Venezuela El aeropuerto Internacional De Maiketía Punto De conexión Con el sur Y con el norte Por eso les digo García Carneiro Y a todos los Habitantes Del Estado Vargas Su juventud Sus estudiantes Sus productores Sus empresarios Trabajadores Y trabajadoras El papel Que el Estado Vargas Va a jugar Ahora En la incorporación De Venezuela Al Mercosur Es clave Sobre todo Por el puerto De La Guaira Y el aeropuerto De Maiketía Fíjense una cosa Fíjense una cosa Nosotros hemos venido Preparando las condiciones Para el ingreso Al Mercosur Y estamos modernizando El puerto De La Guaira El puerto De La Guaira Estaba muy atrasado El puerto De La Guaira Prácticamente Lo habían privatizado Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan Que aquí existió El Instituto Nacional De Puerto Eso lo acabaron Y por cierto Todavía Es que nosotros Estamos pagando Prestaciones justas A los Ex-trabajadores Que votaron Entonces Del puerto De La Guaira Que son Casi 10.000 Trabajadores Ahora Cuando le estamos Pagando Las prestaciones Que les robaron Los burgueses En 1992 Ya yo aprobé La primera Entrega La primer Primer tramo De un pago Que estaba pendiente Pues Por una decisión Lo mismo Ahora le estamos Pagando También A los Controladores Aéreos De Maiketía Deudas Que dejó La Cuarta República Todavía le estamos Pagando Pero Ahí estamos Modernizando El puerto De La Guaira Con una empresa China Perdón Una empresa La empresa china Es la que está Allá en Puerto Cabello Es una empresa De Portugal Ahora fíjense ustedes Ese puerto Va a quedar Como nuevo Es prácticamente Un nuevo puerto Por ahí están Los datos Claro Hay que explicarlo Vuelvo a insistir Todos los días En la radio Todos los días En la televisión Todos los días En volantes Explicando Los detalles Que la gente Entienda bien De lo que se trata Porque uno puede decir Estamos modernizando El puerto De La Guaira Ajá Pero que Que significa eso Bueno Les voy a decir Uno o dos detalles El viejo puerto De La Guaira Tiene un calado Que apenas llega A once metros ¿Verdad? El nuevo puerto Va a llegar A casi veinte A diecisiete Por ahí Por ahí Por ahí está la cifra Por ahí está la cifra ¿Qué significa eso? Que a partir del momento En que inauguremos Esa obra Que va a ser pronto Podrán entrar Al puerto De La Guaira Buques Con hasta Seis mil toneladas De carga Hoy No pueden entrar Buques Ni de tres mil toneladas Vamos a duplicar La capacidad De recepción Y de emisión Y de emisión Del puerto De La Guaira Por otra parte Todo eso va a ser Por computadoras Muy moderno Ahí estamos invirtiendo Centenares de millones De dólares Que vienen de donde Del petróleo ¿Te das cuenta? Ustedes saben Un barco hoy Aquí en el puerto Dura Tarda En llegar Descargar Etcétera Cerca de setenta y dos Horas Con el nuevo puerto El mismo barco Va a tardar Once horas De setenta y dos A once Eso va a traer Más dinamismo Más rapidez En el comercio De entrada Y de salida Más trabajo Para el pueblo De Vargas Más empleo Incremento De la economía De Vargas Y de Venezuela Por tanto Solo les pongo Esos dos O tres ejemplos Todo esto Lo hemos venido Planificando Con tiempo Y ahora Lo estamos ejecutando Cuando se inaugura Ese puerto El año Dos mil Catorce Dos mil Doce Dos mil Trece Dos mil Catorce Forma parte Del plan Nacional Del 2013 Del 2013 Al 2019 El aeropuerto Internacional De Maiketía También lo hemos Estado Modernizando Todavía le falta Las aduanas Los sistemas más la tensión, porque bueno, es una de las más grandes puertas de entrada y de salida de Venezuela hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Por otra parte, he aprobado hace pocos meses una cantidad grande de recursos para crear, y ya comenzaron a trabajar una empresa cubana muy especializada en hoteles grandes de turismo para rescatar los viejos y grandes hoteles de lo que era el Macuto Cheraton y el otro, el Meliá, y ahí vamos a crear un complejo turístico del Caribe a través de la empresa nuestra, Benetur. Eso ya comenzó porque las empresas privadas nunca quisieron recuperar esos hoteles que eran privados. No ve que no les daban las cuentas, la ganancia. Pero ahora nosotros los vamos a terminar con apoyo de Cuba y se lo vamos a entregar al pueblo de Vargas para seguir impulsando el turismo, no solo en Vargas, sino en Venezuela. Otro proyecto de grandes dimensiones que hemos estado estudiando para arrancarlo pronto y ahorita yo ando buscando los recursos, porque estamos terminando este periodo de gobierno, pues, hasta enero, y comenzaremos el 10 de enero seis años más, no hay la menor duda de eso. Pero esta obra que voy a mencionar está ubicada para comenzarla, o a finales de este año, o a comienzos del próximo año. Es una obra muy importante para Venezuela, el ferrocarril Caracas-La Guaira. Un ferrocarril Caracas-La Guaira. Y eso va a conectar a todo el litoral, bueno, con la red ferroviaria. Usted se montará aquí en La Guaira o aquí en Catialamar, en el tren, y se podrá ir a Caracas, seguir para Charallave, la victoria, Maracay, Puerto Cabello, Barquisimeto, San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, o sigue para Oriente, a Chaguarama, Valle de la Pascua, Anaco, Campaura, Al Tigre, Ciudad Bolívar, todo eso en un solo gran ferrocarril nacional. ¡Esa es la Venezuela nueva! Miren, ustedes creen que un gobierno burgués continuaría el ferrocarril. No lo haría, y no porque yo lo diga o lo digan ustedes, sencillamente son los intereses, ¿ves? ¿Por qué? Ustedes saben cuánto costaría el tramo de allá de Caracas, es decir, donde está la arrinconada, ahí llega el ferrocarril, pasando por Ciudad Caribe, que ese es otro gran proyecto que también le pertenece en parte al Estado Varga, Ciudad Caribe. Por ahí va a pasar el ferrocarril y va a llegar aquí al litoral. Bueno, ese proyecto son como 30 kilómetros kilómetros y pico. Hasta ahora el estudio que tengo, tengo que conseguir esa plata. Son más de 3 mil millones de dólares que cuesta ese ferrocarril, porque es un ferrocarril de montaña. Hay que hacer no sé cuántos viaductos, hay que hacer no sé cuántos túneles, etc. Pero ese ferrocarril, Chávez se lo va a entregar al pueblo de Varga, el ferrocarril Caracas-La Guaira. Ustedes saben por qué la burguesía no le interesa hacer ferrocarriles. Miren, Simón Bolívar, cuando regresó de allá de Bolivia y vino a Caracas por última vez, antes de que lo expulsaran de aquí, la burguesía que compró a Paes y traicionaron a Bolívar y lo expulsaron de Venezuela. Bolívar vino y convocó en Caracas una reunión de expertos en ferrocarriles. Y se trajo de Inglaterra a un famoso arquitecto, o más bien ingeniero, ingeniero y experto en ferrocarriles. Porque Bolívar tenía la idea del desarrollo, pero la burguesía no quiere hacer ferrocarriles, porque ellos lo que quieren es vender carro, carro, carro y carro. Que cada uno de nosotros compre un carro. Y ustedes ven las colas que se prenden en las autopistas. Y la mayoría de los carros, pónganse a ver ustedes las colas, donde pasamos una y hasta dos y tres horas. ¿Ven? La mayor parte de los carros, los vehículos que van, ahí, llevan una persona, una. Ese es el extremo del individualismo. Ese es el proyecto burgués. Nos meten por la cabeza que el que no tenga carro, bueno, no vale nada. Y además tiene que ser un carro de lujo. La propaganda de las grandes transnacionales del sector automotriz. Yo no digo que no haga falta el vehículo familiar. No. Pero además de eso, nosotros hemos impulsado como nunca antes en Venezuela, el transporte colectivo público. Los metros, los ferrocarriles. Y seguiremos haciéndolo los próximos seis años. Bueno, miren, la propuesta del ferrocarril de Vargas incluye un segundo tramo que estamos estudiando, porque lo más importante es el primero, Caracas-La Guaira. Pero hay una idea de lanzar el ferrocarril por la costa desde La Guaira, donde llegue la conexión de Caracas hasta Anare. Y en Anare, desviarlo hacia Guadire y conectarnos con el Estado Miranda por allá, por el este, a través del ferrocarril. Pero ese es un segundo tramo, segundo tramo más costoso, porque es montañero, montañoso. Pero lo que hasta ahora he decidido es el tramo Caracas-La Guaira. Y todo eso va a levantar más la economía del Estado Vargas, así como el puerto nuevo de La Guaira, el aeropuerto de Maiketía, para colocarnos a la altura del compromiso del ingreso de Venezuela al mercado común del sur y a la construcción de Venezuela como una potencia en este continente. El Estado Vargas va a jugar un papel fundamental en esa lucha económica, geopolítica. Otro proyecto que se detuvo hace dos, tres años, sobre todo por falta de recursos, pero que ahora hemos retomado para colocarlo en el programa 2013-2019, es un proyecto que es necesario para Vargas. Es el tramo del teleférico desde Macuto hasta arriba, hasta la cima del Guareira Repano, para conectarlo con el teleférico que baja hasta Caracas. Ese es un proyecto necesario para el pueblo de Vargas y para Venezuela. El puerto, el aeropuerto, el ferrocarril, el teleférico, son proyectos, las viviendas, la educación, la salud, el agua, el agua. Miren, ya están llegando las tuberías que mandamos a hacer en China porque resulta que necesitan un acero especial. La tubería que va a bajar desde Caracas hasta Vargas, tiene que bajar, bueno, viene bajando pues, una pendiente bastante inclinada. Y la presión del agua va a ser muy alta. Pero es una tubería de cerca de metro y medio de diámetro, para casi dos metros. Ya están terminando los tubos en China. Ya empezamos a trabajar ahí en Catia, donde está el periférico. Ya empezamos a abrir la zanja y ya empezamos a colocar tubos. En abril, entre abril y mayo del año 2013, con el favor de Dios, estaremos inaugurando el gran acueducto, el más grande de Venezuela y uno de los más grandes de América Latina, que viene desde allá cerca de Panakire, en el río Cuira, y le va a dar agua a todos los valles del Tuy, a toda Caracas y a toda Vargas. Agua para los próximos 30 años. Agua potable. Agua potable. Porque ese es uno de los problemas que tenemos en el estado Vargas, ¿verdad? El agua. Bueno, ahí viene la gran tubería, que va a llenar, repito, a llevar agua a los valles del Tuy, cerca de todos esos pueblos del Tuy, necesitan como 5.000 litros por segundo. Caracas como 7.000 y Vargas cerca de 2.500. El agua. Y otro de los problemas que aquí estamos enfrentando para blindar a Vargas al respecto de ese tema es el tema eléctrico. La modernización de Tacoa, la planta Picure, las barcazas que tenemos ahí, frente a la Guaira, para darle a Vargas toda la energía que necesite para su desarrollo y para la vida digna. Y a Caracas. Energía eléctrica, agua potable, vialidad, transporte público, vivienda digna, instalaciones de salud, de educación. Bueno, esa es la vida. Y para eso es que está este gobierno. Y para eso es la revolución bolivariana. Para darle al pueblo lo que del pueblo es, como dijo mi Señor, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Camaradas, compañeros, miren, yo le doy gracias a Diosito lindo, a Diosito santo y a Cristo mi Señor por haberme permitido continuar viviendo después de lo que he pasado. Y estar aquí de nuevo en estas calles adoradas de Catialamar, en estos pueblos queridos del Estado Vargas, en esta costa caribe venezolana que amo tanto. Gracias Dios mío, gracias Cristo mío. Y tengo mucha fe en que seguiremos viviendo para darle toda la vida a la patria nueva, para seguir construyendo la patria buena, la patria nueva. Junto a ustedes, junto a mi hijo, junto a mis hijas, por ahí está María, mi hija. ¿Dónde está María? María Gabriela, mi hija, que vino por allí a acompañarnos. Ella es llanera de Varinas. Aquí está mi María. ¿Ve? Entonces, yo le pido a Dios la vida para ustedes y para ellos y ellas mis hijas, mis hijos. Y por eso les digo que tengo un sueño. A lo mejor, María, a lo mejor después del 2019, el pueblo me suelta libre para irme con mis hijas, con mis hijos, con mis nietos, con mi nieta. Bueno, a vivir, a vivir. Si Dios no lo quiere y si ustedes no lo quieren, ¿qué importa? Ellas, mis hijas, él, mi hijo, son ya el propio pueblo. Y mi vida le pertenece tanto a María, mi hija, como al pueblo de Venezuela. Y todo lo que me quede de vida se lo dedicaré a darle patria a mis hijos, patria a mis nietos, patria para el pueblo, patria libre, bonita y buena. Te quiero, pueblo de Vargas. Te quiero, Catia la Mar. Te amo, Maiketía, La Iguatá, Caraballena, Los Caracas, Carayaca y más allá. ¡Viva Vargas! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Que vive el 7 de octubre! ¡Hasta la victoria siempre! Camaradas, camaradas, compañeros, les amo infinito. Buenas noches y muchas gracias. Bien, escuchaban entonces ustedes la locución del candidato a la revolución bolivariana desde la avenida La Atlántida en el estado de Vargas. Abordó diversos puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la captura. Hace unos días, por parte de los cuerpos de seguridad del estado venezolano, de alguien a quien ha calificado como un mercenario. Dijo que está siendo interrogado en este momento, pero lo más seguro es que esta persona está implicada en planes de desestabilización contra el país. Llamó al pueblo venezolano a estar alerta a propósito de los planes de desestabilización que ya comienzan a develarse por parte de sectores de la oposición. Habló, por supuesto, de los planes que tiene como candidato para el estado Vargas. Se refirió a la modernización del puerto de La Guaira a propósito de la entrada de Venezuela al Mercosur. Es necesaria la modernización y actualización del puerto de La Guaira, así como el aeropuerto internacional de Maiguetía y aseguró que son trabajos que ya se habían adelantado. Precisamente culminaba su alocución con una referencia al ferrocarril Caracas-La Guaira en un primer tramo, pero que espera que esto se enlace con el sistema ferroviario nacional. Dijo que es una inversión importante, pero que se compromete a entregar esta obra al pueblo. Es la información que tenemos en el estado Vargas y con ella retornamos al estudio. ¡Gracias! 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 Bien, disfrutábamos entonces de las imágenes de esta concentración que realizara el candidato de la revolución, Hugo Chávez, en el estado Vargas. Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión estelar de Noticias Inmediato. Comenzamos el recorrido de las informaciones más importantes en el día de hoy. Un mar de pueblo recorrió el estado Vargas con la caravana del candidato de la revolución, Hugo Chávez. Bajo un clima de amor y alegría, asumen el compromiso de la victoria del próximo 7 de octubre. Para el candidato al socialismo, el 7 de octubre se juega la vida e independencia de la patria. Dos escenarios están planteados. El proyecto burgués, el proyecto de las élites que dominaron al país durante mucho tiempo, ustedes lo saben. Nosotros en cambio somos el proyecto de la patria, el proyecto Simón Bolívar. El candidato burgués es el candidato del imperio. Chávez es el candidato de la patria. Comprometido con el futuro de los venezolanos, el hijo de Sabaneta llamó a la maquinaria de la revolución a trabajar sin descanso en el 1 por 10. Esto para la búsqueda de los sectores indecisos y convencerlos con argumentos sólidos y tangibles. Que hagamos el trabajo perfecto, la campaña perfecta desde todos los puntos de vista, en cada esquina, en cada barrio, en cada calle, de cada pueblo por más pequeño que sea, de cada ciudad por más grande que sea. Trabajemos muy duro, sin descanso. Todo este mes de agosto que nos queda, todo el mes de septiembre y esos siete días del mes de octubre. Primero para consolidar nuestras propias bases, ¿verdad? Primero para consolidar cada día más nuestras bases. Pero luego ir avanzando, continuar avanzando en la conquista de nuevos territorios sociales. Explicó que en el estado Vargas a la fecha existen 198 centros de votación y 553 mesas electorales, suficiente para darle nocao a la oposición. Hace seis años nosotros aquí en Vargas le ganamos a la burguesía con 70% casi de los votos, 69%. Bueno, yo creo y quiero que el 7 de octubre ganemos como 80% de los votos en el estado Vargas. El candidato bolivariano dio su palabra de que para el 2019 no existirá ni una sola familia en Venezuela sin vivienda digna. La marea roja se hizo sentir en la entidad varguense. Respaldo y confianza al candidato mostraron los presentes en la movilización. El hombre que hizo vivienda donde nunca hubo terreno. Toda la vida como varguense nunca hubo terreno para construirnos viviendas. Hoy en día aparecieron todos por muchas razones, por los CDI, por todas las obras sociales, por las universidades, por los estudios, por nuestros hijos. Como venezolano me siento orgullosa de tener un presidente como Hugo Chávez Friar. Resaltan el apoyo popular que ha dado la revolución desde su llegada. Porque ha sido el único presidente que ha empoderado al pueblo, ok, y que nos ha dado amor. Esto es lo más importante, aparte de todas las misiones que hay y todos los beneficios y el proyecto de gobierno que tiene. Apoyamos a Chávez primero que nada porque en nuestra comunidad se han visto cambios, ok. Gente que vivía en ranchos y ahora tienen sus casas dignas. La actividad forma parte de la agenda de campaña del Comando Carabobo que se realiza de cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre. El Consejo Nacional Electoral difundió el tarjetón definitivo donde aparecen los candidatos y candidatas que se medirán el venidero 7 de octubre. En la boleta electoral que servirá para familiarizar a los electores aparece la foto de los candidatos y las organizaciones políticas postulantes. De esta forma, el candidato de la revolución, Hugo Chávez, se ubica en la parte alta del tarjetón. Luis Reyes, Orlando Chirino, Reina Sequera, Yuela Costa Chirinos y María Bolívar en la parte media. Mientras que otro candidato de la oposición, Capriles Radonsky, se ubica en la parte inferior de la boleta comicial no válida. Por otra parte, durante cinco días continuos, los partidos políticos verificarán el registro de huellas dactilares que posee el organismo comicial y que se utilizará el 7 de octubre. El proceso probará la consistencia de la no duplicidad. En relación al cronograma regional, este viernes, vence el laxo de la postulación de sacar los diputados a los consejos legislativos. En la página web del Consejo Nacional Electoral está publicado los centros que servirán para el simulacro de votación del próximo 26 de agosto, donde sí están convocados todos los venezolanos inscritos en el registro electoral. La empresa encuestadora Consultores C3011 presentó los resultados de su sexto informe nacional sobre el proceso electoral. En el renglón intención de voto y en respuesta a la interrogante, si las elecciones para presidente de la República se realizaran el próximo domingo, ¿usted votaría por Hugo Chávez o Enrique Capriles? El 57,2% lo haría por Hugo Chávez y el 33,3% por Enrique Capriles. En referencia a quién ganaría las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el 62,5% afirma que el candidato bolivariano sería electo como presidente y el 26,1% señala que el opositor. Con respecto a las expectativas sobre la situación del país para los próximos dos o tres años, el 61,2% de la población respondió que mejorará, el 7,9% que seguirá igual y el 11,4% que empeorará. En las perspectivas sobre la situación del país, el 56,6% afirma que mejorará si Hugo Chávez gana el 7 de octubre y el 30,1% si lo hace Capriles. En cuanto a la evaluación de la gestión del presidente Chávez, el 64,7% la ubica entre excelente y regular hacia buena. Estos resultados son para leerlos, para analizarlos, para entender por qué las cosas son de la manera que son y por qué se distribuye de la manera que se está distribuyendo. Por cierto, no ahora. Tenemos un largo proceso donde vienen ocurriendo cosas de ese estilo y por qué en Venezuela hoy el comportamiento electoral no lo explican las variables que lo explicaron durante muchos años en la década del 70, del 80 y del 90. Los venezolanos evaluaron el panorama electoral con miras a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Es por eso que se preparan para este importante evento. 3.150 entrevistas fueron realizadas entre el 4 y el 7 de agosto de 2012 en 18 regiones del territorio nacional. Estas mediciones se realizarán con mayor frecuencia. La próxima se tiene prevista para la última semana de este mes. Momento de hacer nuestra primera pausa en la emisión estelar de la noticia. No se aparte, al regreso, en este día jueves, se fueron entregadas nuevas casas a familias del país. Con el resultado del índice nacional de precios al consumidor en julio, la inflación acumulada en 2012 se mantiene por debajo de la acumulada al mes de julio del año pasado, mientras que la inflación anualizada descendió por séptimo mes consecutivo. Los venezolanos seguimos trabajando para bajar la inflación. Banco Central de Venezuela Nadie más indicado para recibir esta réplica. La espada de oro de Bolívar, que el medallista de oro, este campeón de espada, de la espada de Bolívar a la espada de oro de Rubén Limardo. ¡Viva, muchachos! ¡Bravo! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Limardo! ¡Viva Limardo!